Si somos los buras ¡Hola! Lejos estás cada día más Que no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor Que me calma este dolor Fuimos felices, tú y yo Parece a la eternidad Y hoy de mis ojos, lágrimas caer Porque lejos de ti yo estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me siento solo En donde tú estés Tú debes saber Que sigo aquí esperándote amor Con una ilusión en el corazón Yo sigo aquí esperándote amor ¡Hola! ¡Let's go! Fuimos felices, tú y yo Parece a la eternidad Y hoy de mis ojos, lágrimas caer Porque lejos de ti yo estoy Porque lejos de ti yo estoy En el corazón En el corazón Yo sigo aquí esperándote amor En donde tú estés Tú debes saber Que sigo aquí esperándote amor Con una ilusión Con una ilusión en el corazón Yo sigo aquí esperándote amor Lo sigo aquí esperándote amor Lo sigo aquí esperándote amor En el corazón En el corazón Gracias por ver el video.